Pasamos a ver el RCIU, el retardo de crecimiento intrauterino, que se define como aquel recién nacido con un peso por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Es decir, si un niño nace de acuerdo a su peso y su edad es un niño adecuado para edad gestacional, pero si el peso está por debajo del percentil 10, recién ahí hablamos de retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, todo niño que nace y pesa menos de 2.500, dos posibilidades. O es un pretérmino y de acuerdo a su edad gestacional, su peso es adecuado o es un recién nacido con retardo de crecimiento intrauterino, básicamente. ¿Cuál es la causa? Básicamente recordamos nosotros si el niño para desarrollarse y para crecer necesita adecuada nutrición que viene por la vía sanguínea, todos aquellos procesos que alteran la vía sanguínea, de alguna forma van a alterar el crecimiento y desarrollo del efecto. Si vemos de problemas fetales a la cabeza, por favor, la primera causa en problemas fetales, vamos a ver que corresponde a alteraciones cromosómicas. Luego, pues en las infecciones, ¿no? O en problemas maternos asociados al embarazo, lógicamente mamá con talla corta y bajo peso pregestacional. No vamos a pretender que una mujer que mide 1.45 y pesa 40 kilos, obtengamos un recién nacido de 3 kilos y medio. Eso no va a ser posible por cuestiones genéticas. Lo que juega básicamente, ven ustedes, malnutración y deficiente aumento del peso gestacional. Si ya la mamá ha tenido un antecedente previo de niño con bajo peso y, como decíamos, el grupo de las muy, muy o muy jóvenes, adolescentes o muy mayores, añosas o un periodo intergenésico menor de 2 años. Miren ustedes, en términos generales, no se olviden ustedes del 3, son 3 trimestres, ¿no? Son 3 años los que ni requiere una mujer con una adecuada para recuperar todos sus espacios vitamínicos y de oligoelementos que necesita. Entonces, si una mujer se embaraza y antes de los 2 años vuelve a embarazarse, es una mujer que está teniendo depresión de sus depósitos y eso genera bajo peso para él nacer, ¿no? Lo que ya está probado, el tabaquismo, uso de narcóticos o alcoholismo crónico y mujeres que no tienen control prenatal asociado a que no tienen educación sanitaria y, por lo tanto, no comen ni se nutren adecuadamente. Y lo más frecuente van a ser las complicaciones maternas. Miren ustedes, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, tenemos problemas del sistema vascular. Cardiopatía cianótica no recibe adecuada nutrición, especialmente oxígeno, ese niño. Enfermedades infecciosas severas, enfermedades intercurrentes, enfermedades crónicas, diabetes, que también me trae el problema de alteración vascular. El asma bronquial, porque una mujer con asma, con frecuentes ataques asmáticos, está oxigenándose menos y, por lo tanto, el feto recibe menos oxígeno y no tenemos el adecuado crecimiento. Enfermedades del colágeno, que también me traen trastornos vasculares. Hemoglobinopatías, no buena oxigenación con ustedes, hemorragia segunda mitad o medicación inmunosupresiva o teratogénica. O puede tratarse de lesiones placentarias. En la placenta, una insuficiencia placentaria, una placenta vieja, una placenta con infartos, con hemangiomas, fácilmente me va a dar menos nutrición que una placenta normal, una arteria umbilical única. O en el feto gemelo, vamos a ver más adelante, la defunción feto-fetal y no nos olvidemos de los factores ambientales. Aquí juega la exposición a sustancias tóxicas. Ocurre mucho en la zona de sierra, donde en el mismo cuarto duerme la gestante y están guardando los insecticidas, los pesticidas. Entonces, eso puede facilitar el problema de mal crecimiento. O aquellas mujeres que tienen que vivir por encima de los 3.000 metros, ¿no? Ahí la presión parcial de oxígeno está disminuida, lo que hace menos oxigenación y, por lo tanto, problemas para el crecimiento. Ahora bien, sin embargo, este cuadrito resume prácticamente todo. En primer lugar, primero yo voy a partir el cuadro y voy a tener la primera mitad y la segunda mitad. ¿Y por qué es importante? Porque en la primera mitad lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es hiperplasia. Es decir, vamos a tener un crecimiento del número de las células que están formando, que están generando al embrión y luego al feto. Pero en la segunda mitad, a partir de las 20 semanas, lo que vamos a tener es una hipertrofia. Eso significará entonces que los problemas de primera mitad no son los mismos que en la segunda mitad. Con ese concepto entramos. Dos tipos de RCU. El RCU tipo 1, que es el simétrico, y el RCU tipo 2, que es el asimétrico. Y aquí, por favor, corrijan porque acá hay un error de tipeo. El RCU simétrico es el que menor se produce 10 al 30 por ciento. Mientras que el RCU tipo 2 o el asimétrico es el que más se produce entre el 70 y el 90 por ciento. ¿Cuál es más frecuente? Este de acá, el asimétrico. Ese es un error de... que hay que corregirlo. Ahora bien, en el desarrollo ontogénico de los seres humanos, haciéndolo muy simple, primero se desarrollan las neuronas, después los huesos largos, y finalmente, si tenemos buena cantidad de energía, esa la almacenamos en los adipocitos. ¿Está bien? Entonces, el RCU tipo 1, o también simétrico, el agente que genera el proceso de daño, se da desde el comienzo y se mantiene durante todo el embarazo. Decía usted, la primera causa del RCU simétrico es una alteración cromosómica. Desde que se produce el embrión hasta que termina, esa alteración está presente. Entonces, los neuronas van a empezar a desarrollarse y vamos a tener problemas en el desarrollo de neuronas, y eso se evidencia cuando el niño nace, tiene disminución del perímetro cefálico. Los huesos largos también van a ser alterados y, por lo tanto, tenemos una disminución de la talla o una longitud de fémur menor. Y finalmente, ya al final del embarazo, en el que se están repletando de adipocitos, si es que hemos guardado reserva, en este caso también son alteradas y tenemos disminución de peso o disminución de perímetro abdominal. Es decir, cuando este niño nace, simétricamente ha disminuido sus perímetros, ha disminuido su talla y ha disminuido su peso. Todas sus medidas han disminuido. Por eso se llama el RCU simétrico o tipo 1. Yo siempre he dicho, para que no se olviden a mis alumnos, este es una ratita. ¿Por qué? Porque ha nacido chiquito y con bajo peso, pero es simétrico. El RCU tipo 2, aquí, el agente que produce el proceso no se da al comienzo del embarazo, sino tardíamente. Primera causa de RCU tipo 2, preeclampsia. ¿Cuándo comienza a generar sus problemas? La preeclampsia a partir de la semana 20. Es decir, al comienzo no ha habido problemas en neuronas, por lo tanto, el perímetro cefálico es normal. No ha habido problemas en los huesos largos, por lo tanto, la talla es normal. Pero, como ya viene agente y los adipositos sí son alterados, tengo disminución de peso y disminución de perímetro abdominal. Es decir, hay medidas que son normales y hay medidas que están disminuidas. Por eso que se llama RCU asimétrico. Y así como yo le dije la ratita en el caso del simétrico, le digo la culebra en el caso del asimétrico. ¿Por qué? Porque el paciente nos dice, doctor, mi hijito no ha sido larguito, pero flaquito como un fideo. Entonces, tenemos la diferencia entre el simétrico y el asimétrico. Eso es para nosotros. Definitivamente, como todo es medicina, nada es absoluto, vamos a encontrar nosotros que además del RCU tipo 1 y el tipo 2, tenemos un mixto o un intermedio y otro que es el síndrome de Clifford. Esto, para términos del examen de residenteado, no interesa. Nos quedamos con el RCU tipo 1 y el RCU tipo 2. Los demás nos toman como cuestión. Cuando hagan pediatría, ya tendrán que ver ese problema. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del RCU? Recién sobre las 30, 32 semanas o 7 meses de embarazo. Vamos a ver que el feto, si no crece, es porque le falta oxígeno. Y cuando a un feto le falta oxígeno, ahorro oxígeno. ¿Y cómo ahorro oxígeno? Disminución de movimientos fetales. Un feto bueno, un feto adecuado, se mueve bien, se mueve bastante. Disminucimientos fetales. En la ecografía, menor cantidad de líquido, oligoamnios. Vamos a ver eso dentro de un poquito. Como el oligoamnios es indicativo de una mala función placentaria o de un feto que no está yendo bien. Bien, ¿qué va a pasar con la mamá? No aumento de peso y, lo más importante, el crecimiento del útero o no crece el útero o el aumento es muy lento. No. Y el método que mejor nos ayuda para el diagnóstico es la ecografía. Porque la ecografía lo que va a hacer es, me va a medir los perímetros, los diámetros, las longitudes. Y de esa forma podemos nosotros saber, básicamente, cómo está ese feto. El RCIU es medida de longitudes. Por eso que tenemos el perímetro cefálico y el neodominal, básicamente. Y acá siempre hay la famosa pregunta de examen de residenteado, ¿cuál medida es más importante? Y en general, lo que se usa, la medida más importante sería la LF, la longitud de fémur. Tratamiento, yo lo pongo tratamiento entre comillas, porque si el feto no ha crecido, no lo vamos a hacer crecer más en determinado tiempo. La idea es que no siga teniendo el RCIU, que es, en esencia, una desnutrición intrauterina. Entonces, evitamos que siga la desnutrición y la pregunta sería, ¿dónde está mejor el feto? ¿Dentro, desnutriéndose o afuera, donde lo podamos nutrir? Por esa razón, se hospitaliza a la mamá para hacerle el estudio, básicamente. Le damos, pues, dieta hipercloteica, tratando de que, de alguna forma, podamos ayudarla. Y ver cuál es la causa de ese retardo de crecimiento intrauterino. Si se puede, se corrige el factor. Si se puede. Pero, básicamente, vamos a trabajar en esta balanza. Entre bienestar fetal y madurez pulmonar. Es decir, como yo les digo, el RCIU es un feto que se está desnutriendo dentro del útero. Entonces, la cosa es, sácalo, porque afuera le puede dar mayor cantidad de cosas. Pero, para sacarlo, tenemos que ver que ese feto tenga una adecuada madurez pulmonar. Y que, a su vez, tenga bienestar fetal. Entonces, si yo tengo un feto que ya está maduro pulmonarmente, sácalo para darle mejor posibilidad de crecimiento afuera. Pero, si tengo un feto así no tenga madurez pulmonar, pero su bienestar fetal empieza a desmejorar, también tendrás que sacarlo. O sea, es un juego de riesgo-beneficio. Por eso, la terminación de gestación, ¿de qué va a depender? Su edad gestacional, el bienestar fetal y la madurez pulmonar. En base a eso, se va a tener que trabajar con estos niños.